Nos invitamos a ver nuestro siguiente programa de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el que tendremos la participación de esa gran magistrada, la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente para platicar con nosotros de las mujeres en la Judicatura. Por favor, no se lo pierdan.